Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, si quieres pasar un rato menos divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar, bienvenidos a Dragon Quest XI Bueno, aquí seguimos la historieta, según Dere, el antiguo compañero de la factoría de Eri, el orbe rojo se encuentra ahora en el túmulo de los reyes Ahora dan un rodeo para evitar el ejército aleado y se encuentran una raíz milagrosa en el bosque vil que les revela información muy sorprendente En cuanto a bandolero pone su mano encima, tiene una visión de una criatura malvada que tira abajo el puente y convierte al pobre lañador en perrito y se esconde en un cofre del tesoro junto a una cascada En otras horas se mofan del intento de la criatura por emboscarlo y tras vencerla el lañador vuelve a su forma humana El simpático lañador arregla el puente y les cuenta que la segunda visión del bandolero es un regalo al alcance únicamente de los elegidos por Idrasil El árbol del mundo Venga, vamos a ver, la aventura Vale, a ver si llegamos a Peñalabria o que pase aquí, yo creo que nos quedamos aquí, ¿no? A ver Ahí, Peñalabria, hay que tirar para el sur Correcto Vimos a punto de entrar Vale Venga, a ver Venga Aquí luchamos con un montón de estos Vamos a ver si hay algo por aquí, pero bueno, vamos a luchar Madre mía, un cagudreja de estas Y es que tienen la inspiración, pero bueno Ahí está, liquidado Perfecto Perfecto Las acudrejas han sido derrotadas Hace ocho puntitos, pero bueno, no nos da mucho Pero mira, mofecito Ahí está Un momentazo por aquí Venga, vamos Venga, vamos La inspiración está Vale 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 Baiterjas Ella Baiterjas Esto ya lo vimos todo El cuervo que tampoco nos daba mucho puntos Ahí hay otro cuervo, ah Y ahí nuestra, que no tenemos que ir allá No, ok El limón de B1 no nos van a dar gran cosa Tienen un tesorillo A ver Por aquí Llego ¿Vamos por aquí o qué? Vamos a ver Si me caigo ¿Vamos por aquí? Ahí está Vale Vamos a la de quinera Venga, vamos Vamos para el sur A Peñalabre Vamos a ver La campanita Para el caballo Venga Vale Hablaba de la forja Vamos Historieta Vamos Vamos ¿Qué has nacido aquí? Si es bien Ahora Hemos viajado en el tiempo Y esto no se cuesta de nosotros Ahora Me estoy temiendo ¿Con quién tenemos la bola? Vamos A ver, no nos conoce, tío La parte este del poder ¿Está al lado este? ¿Está al lado este? ¿Está al lado este? Me acuerdo Me acuerdo que mi casa era esta, ¿no? ¿Qué, tío? No, esta no era Era la otra Ahí arriba Ahora Ahora ¿Qué es esta, tío? No sé Vamos No parece Esta sala nuestra ¿Vale? Todo Va No hay nada por aquí Ahí va Va a tu casa Pero si es que no tenemos casa, macho De momento Ah, va a ver No me acuerdo cuál era A ver si es la otra del lado Parece que sí Sí, esta es Ah, sí, nos reconoce, ¿no? No parece, ¿eh? Que esta no vaya a reconocer Venga Vamos a ver cuando se dé la vuelta A ver Esta no nos conoce Madre mía Algo pasa aquí 6 años, claro, tío Esto es que me ha ido al pasado o algo Pero vamos Aunque haya pasado el tiempo Debería reconocer a su propio hijo Digo yo Aunque haya cambiado Bueno, pero no nos conocen A ver, el perrito Ah, el perrito Y ahí está la gema Está llorando ya Que se le apribe el pañuelo Como siempre Ahí abajo está ¿Eh? ¿Histo ahí algo? ¿Cómo subimos? Ah, estábamos con los rollos Y aquí otro Venga, este sí Sé cómo cogerlo, ¿no? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga, una pluma peluda Muy bien Unas vistas Allí había otro Eso ya lo cogimos, creo No recuerdo si este lo cogimos Venga, vamos No recuerdo si aquí había una escalera ¿Qué? Vamos a ver Lo rompo todo Jejeje Oh, pobrecilla Están ahí A su aire A ver si encontramos La manera de subir Por aquí Ahí Salta Ahí Vale Una rama rosa Que no sepa lo que sirve Pero bueno Nosotros vamos cogiendo Objetos Que diga ¿Dónde estaba el otro, tío? Allí Que podamos para allá Soy yo mucho de coger Objetos Que me dejen por aquí Un tesorillo Vamos Este sí me acuerdo Cómo lo cogimos otra vez Si no haces tela de extraño Saltargo en el círculo Ven Ahí está Y una planta Ah, ¿dónde está la niña del perrito ahora? ¿Dónde estará? Estuve mirando para Aquí abajo Vamos Si la vemos Ahí está el otro Pero Ah, no, no Es ella, es ella Vale Aquí Aquí sale otra cosa también, ¿eh? Ah, vale El pañuelo Venga Como siempre Venga ¿Recordáis En el primer capítulo Que se le perdía siempre El pañuelo? Vale Esta tampoco nos conoce Vale Mi nombre es Gemma ¿Quién eres? Pero Eso no puede ser ¿Verdad? A ver Oh, espera Lo entiendo Eso no es Él fue a buscar Chalky A tizón Vamos a ver El tizón Aquí me resulta extraño esto De A ver Me extraño poder Tócalo Tenemos también la cuadra Parece El caballito Ñaña Jijí Hija Venga Vamos a ver la niña La Gemma Que es nuestra amiga De la infancia El perrito Venga Vamos a ver ¿A dónde nos lleva? ¿Quién será? Venga Vamos Por aquí Esto me lo llevo Vale Ese monedito de oro Entre la niña Va corriendo por ahí Con el perrito Nosotros vamos buscando cositas Posibles tesoros O algo No sé por qué está aquí Pero bueno El túmulo ese A ver aquí Nos tumba Vale No sabemos nada Vale Vamos Aquí este El tizón Hemos roto eso Vamos Ah, míralo Aquí estamos de chiquitillo Este fue el que nos recogió Cuando éramos chiquitillo Tizón No podemos tenerlo ahora ¿No? Déjame ir y encontrarlo Para ti Ok Ya nos está viendo A lo mismo Este nos reconoce El abuelo No necesitamos la cadena No más Ese hombre Ahí está Me sacó Mi cabeza Para mí Venga Venga Vamos a ver Dice que estaba buscando Para ti ¿Es un amigo De tu No Nunca Nunca he visto Antes Este sí se ha dado cuenta Este es muy listo El abuelo No se le ha engañado Fácilmente Vale Este sí lo sabe Claro Vamos a ver Tengo crecido Eres tú ¿Verdad? Pues sí Hombre Sí Soy yo Yo lo decía Digo Este Tiene que conocer Te lo sabe perfectamente Venga Se lo apantamos Vale A ver lo que Lo que nos cuenta Mira Ah, mira Rolga no está Ah, mira Rolga no está Claro Claro, por eso es que he contado la verdad, he tirado, hombre Vale Vámonos A ver, delante de la roca de tres caras Vamos aquí al salto de Peñalabia Ok Creo que se disipa, eh El abuelo Un poco transparente ya, eh Bueno, se está devaneciendo No voy a arrancar nadie, es una pérdida de tiempo Vive con amor en el corazón A mí siempre me ha dado buen resultado Adiós Bueno, por eso me gusta la historia de esto Y te van enseñando cosas de la vida Aunque es un videojuego, pero Son enseñanzas del abuelo, eh A su nieto Mola mucho Bueno, pues vamos al salto de Peñalabia Vale Bien, vamos a ver La niña se ha ido Y la otra también, claro Se han desmanecido todo Me ha pisado la otra vez El salto este que me dice No tengo ni idea, eh Peñón Vamos a ese Salto de Peñalabia No tengo ni idea, eh Peñalabia No creo que sea otra vez Vamos Si tenemos suerte es por aquí o algo Es que no No lo sé seguro Vamos a ver el salto ese A ver si hay algo por aquí Que no aparece Nada Mucho almacén Pero nada Que no se ve Por aquí A ver Es que ya está cerrado eso, eh El Peñón Solo persona autorizada No, no Aquí no nos deja Vale, pues no Por aquí Lamentablemente No hay pasos por aquí ni nada A ver No aparece Eh Esto sí Ahí Vamos a ver De todas maneras Aquí raro No hay enemigos por aquí Ni nada Es que no sé No me marca el objetivo Es lo malo No, se nos Salto Yo que sé Donde está el salto Del olor este Ahí no se veía En el río Había ahí el puentecillo Ya está Pues venga Vamos para allá A ver qué pasa Por aquí Teníamos un caminillo También para pasar Ah, mira Está bloqueado También Vale, vale Venga Vamos Vale, no No te puedes perder Mucho en el juego Vale Porque Es lineal Tienes que seguir En modo de historia Vale Aquí en el árbol A ver esto Las niñas No, no No han visto No, no 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 Gracias Qué gracioso Ah Son muy graciosos Tienen el tamucho Esta muñequita De la kirateru llama Historia y todo Ah Se desvanecen también Estamos ahí como un sueño Quizás sea todo un sueño o qué O visiones que estamos teniendo Por lo de la marca Puede ser, eh Déjame comentar a Larry Y aquí se ha perdido la obra Claro, no me extraña Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Lo bien que pintaba todo Mira, ya se han cargado el pueblo Pues sí, va bien Vale, se lo levantamos todo A ver, el pasado Ok Bueno, si lo que tu papá te dijo es correcto Entonces, debemos ir a Cobblestone Falls ¿Dónde dijiste que estaba? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está? ¿No queda ahí un poquillo parado? Claro que es que he estansado Visto el pueblo destruido Estansado, el pobre Madre mía Vamos aquí a Alexia, ha dicho ¡Otra! ¡Me caigo! ¡El puente destruido! Venga, vamos a ver El cura este que nos cuenta Sacerdote errante Es la primera vez que lo oigo Este pueblo iba a ser el sol Pero si es No lo da para tratar De la zona que la fraude Parece que llegué demasiado tarde Uno del maldito engendro oscuro Somos nosotros Que no son los verdaderos pecadores Una cama donde podremos dar descanso Vale No, vale, ¿qué es este? Ok, ok Bueno, pues Vamos a guardar Venga, me confieso Padre He sido un chico malito Vale Nos grabábamos desde el campamento Nada más que tiene también el otro guardado Vale Sí Esto va a ser más continuado Un poquito más Vale Venga No creo que haya nada aquí Vale, pero Hecha mi trazo Ya sabéis que soy muy curioso Hay que La cama Mira, sí Te deja dormir, ¿eh? ¿Por qué no? Así nos recuperamos el PM Y esto, ¿no? La vida Mira, un cofrencillo A ver, como me interesa Ay, mira El fantasmilla Libro de receta Uniforme de templario Toma Sí, sí, que mola Pasa Un fantasmilla Eso es cuando hay cofres, yo creo No me da a mí la impresión esa Aunque la otra vez en el bosque No encontramos el tesoro Pero bueno Vamos a ver aquí los Barriles Bien Ahí está Planta de Ferabras Estaba también un poquillo saqueada La iglesia, ¿eh? Bueno Vamos a ver Tenemos que ir para el este A ver Yo creo que la puerta aquella Que hemos visto antes Vamos a ver El salto de Peñal abre A ver aquí A ver si consigo llegar Por aquí O lo que sea ¿No ves? Llegar el puente, ¿no? A dónde pasamos antes Ahí Y luego No Y luego aquí la puentecita esta Lo vimos aquí Vamos a ver si es por aquí o no Otra azul También tiene jamas de esa Si es la más O no No sé, ¿eh? Vamos a abrirla Esta no se abre Por aquí no es Eh, vamos a ver No tengo ni idea Este dice que sí Esto es eso Vamos a ver si es para adelante Que qué sé Vamos para elevar Esta cosa no veo que brinca Venga, vamos Cañón, tío Cañón, tío De los Estos que han Bombardeado La El pueblo, tío Si nos han dejado aquí Los cañones Lo veamos Los pozos Los pozos Suelen tener Rayos Pero en este caso No Y ahí No hay nada, ¿no? Ahí no se podrá ni bajar Ni nada Pero bueno Qué chulo ¿Me vamos a hacer por aquí o no? Yo creo que sí A ver si llegamos Yo creo que sí Autoguardando Esta amigalda Pero no me dice nada De Ya la cuesta amigalda Sí, sí Para investigar La roca de tres caras Tenemos dos entradas No sé yo cuál será Aquí tiene un pacote El caballito No vale dinero Pues lo cogemos, ¿no? Si luego Hace tiempo que no No cogíamos El caballito Venga, vamos A ver si llegamos Vamos a ir a Antrimario este No, no quiero lima ahora Si no me tengo En el caballo mismo No me sé Pero me dé Subo ahí Ahí, ahí, ahí Pechecillo Me voy que lo podemos Coger Toma Cinco perlitas Vale Podemos coger Los ratos Y todo Los del caballo A ver Me falta bajarnos Venga, vamos Vale Salto peñal Abrí, ahí está Del túmulo Hemos llegado también A la zona esta del túmulo Bueno, bueno Una pilla nueva Hemos llegado Vamos a ir La jaca Pégalo para el viento Y algo Habrá algo por aquí Eh, sí Ponemos A ver Vale Una botulita de agua frita Muy bien Eso me serviría También, eh No os queda Es que no No salta el caballo No salta el caballo Me gustaría que saltara O algo No sé No Voy a dar un círculo Para saltar Pero es que no salta Y parece que no hay nada Vale Estoy echando el pizcazo Para no dejarnos nada Básicamente Por aquí Tío yo Si no hay otra Otra es el río No podemos Vamos No es el Rasbea Pero casi Ahí vamos Por nuestra alforja Nuestra historieta ¿Qué pasa? Vamos allá Para el salto ¿No? A ver No sé dónde hay que ir Allí, ahí Ni idea, eh Vamos a ver Esticar la roca De Trescaras Cerca del salto Pero no ¿Dónde está el salto, tío? No sé Allí abajo No tengo ni idea El túmulo de la raya No creo que sea Y por ahí No No creo ¿Qué pasa? Para adelante A ver Si le damos algún tesoro O algo por aquí Si no Por nada Este quiere No luchar con él No, no Queda aquí, caballo Va a ser la mamá Perdida creo Pero bueno Así luchamos Un poquito Un poquito Con el rebotijo este Vamos 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 a ver El Eri Hay que hacer No hay las tácticas Ahí Sin piedad Yo creo que sí Venga A luchar Ahí El rebotijo eliminado Para el sentido Fácil 49 puntitos Estos sí dan más Más puntitos Que los Caballo lo tenemos ¿No? Perfecto No lo hemos perdido Guay ¿Cómo iré para montarlo? Seguro que me dejó Algún regalo Por ahí Algún cofre Pero bueno Si derivamos esto ¿No? Vamos a ver Es el abertímulo Este no creo que sea Ahí no nos ha dejado Pasar en el caballo Lo he escrito No creo que sea Vale Nos falta tesoril Dos tesoros Por la zona Y dos tesoros Esto no es Tío Lo del El túmulo este Que se supone Que era donde estaba El Lord del Rojo Ese y tal Que había robado El Eri Pero así Vamos a ver Recupero el PM ¿Encerramos los cofres? No tengo ni idea Pego una carrera Rápido Para arriba Como no gasta Estamina Pues ven Bueno, bueno, bueno A ver la pirámide esta Vamos a tener aquí Otra escena O algo Oh 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 Soldado Caído en combate Vamos a ver ¿Quién ha hecho esto a ellos? ¿Eh? Espechoso Cuanto menos Unos rayos vestibles Es que no No creo que sea aquí, tío ¿No ves? Aquí no hay ningún tesoro Es que aquí no A ver Esto es otro tema, tío El Lord del Rojo Ahora Bueno Pues ya que estamos A ver Vamos a intentar Hacer algo Aquí La bola Ahí está Y creo que habrá Que bajar por aquí A ver Porque eso Pero no podemos Abrirlo O lo que sea Por aquí Que haya mandado Por aquí ¿No? Por el Templo Vamos a ver Bueno, bueno Hacer aquí ya Vamos a ver Ya digo Uff Mala pinta esto, ¿no? No nos podemos pasar Yo que sé Aparece No sé ¿Qué pasa? Estamos aquí Un poco perdidos La entrada esa Es como para acá Dale para allá No sé Ah, por aquí Estoy Aquí ya hay demonios Aquí hay demonios Cambiado el ajo Venga Ahí Poma, estocada Flamígera Qué bueno Vamos a ver Han sido derrotados 48 puntitos Yo creo que está muy bien Vamos a ver esto Oye, que nos pillan Que nos pillan Que nos pillan Vamos a ver Los medulimos Cicatrizantes Venga, me incendio Y la fundí Mata Ah, pues no No pillo Perdón No, no No, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No tengo mucha idea. No tengo mucha idea. Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno. Toma rayazo que nos pega. Toma. Ahí está. Y las batallas son rápidas. Está muy bien, tío. Me encanta. Venga, ya estamos al día. Ya tenemos 4 puntos de destreza. 80 puntos de vida. Veintiséis de fuerza. Vale. Bueno, bueno. Brota piedra. Vamos a empezar. Vamos a empezar el Eric. Vale. Y tierra quemada también. Vale. Vale. Bueno, bueno. Vamos que sí. A ver. Andalero tiene 3. Eric tiene 4. Vamos con cuchillo. Vale. 4 puntos no vamos a tener. Pero bueno. 6. Este sí dio. 4. Y este ya es de boomeranes. Que no nos interesa. Pues vamos. Nos damos este. Crítico con cuchillo. Más 2%. Ahí. Vamos abriendo casillas. Sería picadura de la cobra. Jeje. Está envenenado a los enemigos. Pero son enemigos de tal forma que a veces lo envenenan. A veces, eh. No siempre. Ok. Este todavía no lo tenemos descubierto. Y el puñalado del miente. Para dormir el enemigo. Vale, vale. Este que está ahí. Secreto. Bueno. Este. Ah, mira. Equipado. Armas. Eso estaría bien. Con dos cuchillitos. Ah, mira. Este es el enemigo dormido o confuso. Reciben 6 veces más daño. Bueno, bueno. El cortasueños. Vale. Y victimización. Está fenomenal también. No te da该 gozar ни 44 hora ni con respecto de una cámara la que limpió, No te lo ramos en comics. No te, tú... No te lo ramos en muy morning. No te lo hagas. Gracias. 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 Bueno. Las habilidades ya están completitas. ¿Vale? Yo creo que están muy bien. Ha hecho. Ahí. Nos quedamos tres puntitos para bandolero. Puede estar muy bien. A ver. Si os sabía digo. Aquí faltan demonios de estos. Sale. No sé por qué salen dos. Me de tres. Podían salir ya las tres del tirón. Pero bueno. Estamos ganando ahí puntitos de experiencia. Así que ni da más. No va a estar pegando nada de Lerio. ¿Eh? No es que. Ay. No estamos gastando ahí un montón. Pero Lerio no gasta ni un PM. Es que ahí con las lagas. Jeje. Ahí está. 48 puntitos. Venimos bien. Venga. Ya hemos subido nosotras. Tenemos 5 puntitos. Venga. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. 5 puntitos. A la espadita. Vale. Tenemos la de mandoble. Pero bueno. El crítico con una espada. Nos pide 6. Y este 4. Yo creo que va a ser este. ¿Vale? Porque luego el otro. El de Astucia. Pidía 8. No tenemos. Así que. Poder atacar el espacio. Venga. Más 3. Ahí estamos. Nos dará bastante power. Así que. Echirima también tiene. Este. Lo de arriba, tío. Tiene que molar, eh. Si tiene que dar ahí un power. Genial, eh. Hecho. Hecho. Ahí está. Vale. Ahora vendrá otro o no. Vale. Este ya lo hemos ventilado. Tiene ahí confundido un poquillo aquello. Pero bueno. Me imagino que habrá que dar la vuelta o algo. Vamos. Vamos. Ostras, tú. Eso que es. Míralo. Esa es la nube esa que hemos visto allí abajo, eh. Se me ha rellenado el PM. ¿Cómo, tío? Ah. Subí de nivel. Vale, vale, vale. ¡Ah! Toma. Golpe crítico ahí. Bueno. Podría haber echado la nube. Tóxica. Ahí. Toma. El neblumo. Vale. Me he tirado. Mirad. Brotapiedras, tío. Lo hemos hecho. Ahora lo hemos aprendido también nosotros. Míralo. El brotapiedra ese. Brota. Brotapiedras. Hay ahí unos juegos de palabras más raros esta gente. Un montón de diablillos. Venga, vamos a ver. Los dos. Ahí. De atraente. Vamos. Luchamos. No sé cuánto le quedará a la prueba esta. Gratuita, pero bueno. vamos a ver han sido derrotados que nos da este no me podía pegar el espadazo a a ver si se da la vuelta perfecto preventivo ante todo en casa saque 20 ya el 18 con la daga no me han hecho nada más el 19 pero bueno el neblumo este fuera el neblumo si es que nos vamos pareciendo y todo el bandolero y yo bueno vimos el final de la demo no lo sé y luego no no lo perdemos esa de tres caras yo no sé donde lo había mandado ese supone que era fácil encontrarla a ver pero nada más lejos de la realidad a ver para mí o qué creo que para mí si cuidado un poquito aquí para sacar a ver se le va a comer a ver si va a caer y también pero bueno 68 puntitos de experiencia a la de murciélago mira pues estamos aquí más perdidos vamos 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 a mirar para arriba vamos a mirar para arriba ¿no? de aquí y hay que matar otra vez a esto y tan nice venga vamos hay más de esta una hay un tesorillo parece va me habla viene me habla afuera va va agua bendita eso no interesa Espero que no haya trampas por aquí o algo, esto que es. Vamos a ver, por aquí. Eh, 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 otra esto. Luego la pirulilla. Esto es para un alado de murciélago, vale. Pero bueno. Vamos a darle a la murciélago de robado. Qué gracioso. Vamos, vamos. Vamos, bájate. Buena, buena, el doble ataque de ahí. Eh, va, va, va. Toma. Bueno, bueno, pues nos está dando bien, eh. Uy, hemos fallado. Vamos. Vamos aquí pájaros a mí. Vamos a estar un poquito de allá con... Hay un montón, eh. No paran de venir. Pues toma, para que le danza de acelerar al medulismo. Vale. Voz, lo ha tardado de ir al medulismo. Oh, le erizo ya. Lo he ido, eh. Oh, le ha bajado la vida. Lo he ido, eh. Por qué clase ya. A ver si le doy rápido a curarme. Ahí. Objetos Vamos por aquí Alguna Todavía no No sé Planta de esta Bueno Lo mismo tenemos que utilizar Dos Con el Eri Vale Y otro con nosotros Ahí Perfecto Ahora sí Vamos por aquí Otro Y viene Venga vamos Estamos sin PM Pero bueno El Eri podría hacer algo Tío No veas Este no tiene habilidad Yo que sé Joder No basta PM Aparte tiene pocos PM Joder No le hemos dado a los dos A ver A ver A ver si lo derrotamos ahora Y no le sirve para nada De acelerar Uno Venga Quita tu casa Ahí está No sepa que te acelere Vale Estamos en el nivel superior Este Me has perdido Que va con el arroz Pero bueno A ver Otro tú Porque me aparecen estos Venga a ver Tengo la carrera automática Mirad allí En el fondo Ya le iremos Para el exterior Otra vez Luego si no tenemos No Voy a mirar un momentillo Por aquí Ay, 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 ay Entonces Viene Informe de templario Toma Pongo el Informe de templario No Me va de finza Tío Ah, que mal Sube el encanto Vale Cuanto hace al otro A ver Aquí al herir Bien, bien, bien A este sí Le viene bien Bien, pues wey Toma ahí Uniforme de templario Me lo haría Que se le pusiera Ahí en la pantalla Vale Eso sí me gusta a mí No sé por qué no Ni lo de los gorros No se le pone Tampoco Ni nada No lo vemos Pero bueno Ya está No queremos más nada Bueno, pues yo creo Que puede estar bien Vale Están los de estos Como mirándome Con mala cara Vamos A ver Le quitan menos vida A Larry ¿Por qué no va? Cuatro Locura Bueno 17 21 A ver si atacan a Larry No Estamos al 38 Nosotros, eh Joder No nos quitan vida Aquí Venga 58 puntitos Está muy bien De experiencia Que al otro Que lo va a tener Vale Me gusta Me gusta Me gusta Tío La 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 Escoleta La para esquivar Así que ahora La enemiga Pero no interesa No interesa Ir corriendo Y corriendo Habilidades Y siguiendo Vale No hay Si no Luego nos puede Pillar algún bot Y Y nos funde La biela Venga Vamos a ver Esto ya lo hemos hecho Vamos a ver Al exterior Si llegamos Se han vuelto A respamear Pero no los queremos Estamos aquí Por aquí Por aquí Rebobleo Por aquí Por aquí Por aquí Eh, eh ¿Dónde? 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 Por aquí Corre, corre Ahí por ejemplo Lo hemos esquivado Que deberíamos haber Luchado con ello Pero bueno Vamos a ver El exterior este A ver El otro no tenía nada A ver este exterior Tiene algo Porque yo No sé Vamos a ver Le doy la vuelta aquí Aquí ni nada Aquí está todo cerrado También Vamos a ver Vamos No hay nada Algo por aquí Venga Un cofre Ya está A ver si se da El tesoro Que había por aquí Vale Un anillo de fuerza Toma No me interesa Interesa Venga Aquí le pongo El anillo de fuerza Sube ataque Pero Me baja Defensa de encanto Ya no me interesa Y el talismán de gema Y el talismán de fuerza A ver si se ve A ver si se ve